Así como yo estoy seguro de que tú también has visto al menos una de las películas o programas que acabas de ver y por lo tanto tú también eres parte de la historia de Disney. Nuestro público ha crecido a lo largo de los años y por lo tanto nosotros también. Esto ha sido necesario para mantenernos vigentes y para cumplir las necesidades de entretenimiento de nuestros consumidores. Gracias a nuevas tecnologías, a nuevos medios de comunicación, a nuevos canales y a las miles de mentes creativas que trabajan en nuestra empresa es que hemos podido ofrecer el mejor contenido a lo largo de los años. Es por esto que nuestra empresa se ha mantenido presente en todos los medios de comunicación y en todas las formas en las que nuestros consumidores pueden ver o buscar nuestros contenidos. Todo esto ha sido gracias a ti. Sí, como dije, todo ha sido gracias a ti. Porque si bien somos una empresa que tiene la obligación de darle valor a sus accionistas, sabemos y reconocemos que nuestro crecimiento y éxito ha sido gracias a nuestros seguidores, a nuestros clientes fieles. Porque a nosotros nos mueve algo más que lo económico. Nosotros como empresa tenemos un propósito y una visión a la que le hemos sido fieles desde 1923, la cual es hacer felices a todas las personas aquí y en todo el mundo. Por eso nos consideramos una empresa consciente y llena de líderes con propósito. Sabemos que nuestro propósito es distribuir felicidad en el mundo con entretenimiento. Además apoyamos programas sociales para personas, para ecosistemas, entre muchas otras cosas que evidencian que Disney es una empresa para la comunidad, para la sociedad. Y si bien sabemos que puedes acceder a nuestro contenido, a nuestras miles de películas, programas y series del universo Disney, a través de cine, de televisión o de internet, sabemos que hace falta algo más. Que tú como fiel seguidor de Disney necesitas una conexión directa con nosotros, así como nosotros contigo, con la empresa que nos ha enseñado a soñar. Y te digo qué, esa conexión directa se llama Disney Plus. Disney Plus es una plataforma de streaming en línea de películas y series, donde podrás disfrutar a cualquier hora y en cualquier lugar de nuestro contenido original de Disney. Y si de alguna forma eso no se te hace suficiente, te invito a que veas la oferta de contenido completa, donde podrás encontrar programas tan clásicos como los Simpsons, películas tan atractivas como las de Marvel, entre muchas otras cosas más que estoy seguro que ni siquiera te imaginabas. Por todo esto y más te invitamos a probar de Disney Plus, la mejor plataforma de streaming online hasta el momento. Y por si fuera poco, la puedes probar hasta por un mes y la puedes cancelar si no te gusta, aunque sabemos que no lo vas a hacer. Así que no esperes más, sé parte de esta nueva etapa para Disney y déjanos ayudarte a ser feliz, a ti y a todo el mundo. Esa es y será siempre nuestra visión. ¡Gracias!